Para entender qué significa, para hablar sobre este tema, le agradezco que nos tome la llamada hoy a las tres a Miguel Mesmájer, subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Subsecretario, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Ana Paula, con mucho gusto de estar contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Preguntar, ¿qué significa esto de que se liberan los precios? Ana Paula, como tú sabes, como resultado de la reforma energética, nos hemos ido moviendo en la dirección de tener un mercado de combustibles como el que hay en el resto de los países del mundo, donde básicamente tienes un mercado abierto, un mercado con competencia, con distintos oferentes, y donde básicamente los precios están determinados por las condiciones de oferta y demanda en los distintos mercados locales. Entonces, en ese sentido ya hemos ido pasando y avanzando por un proceso de transición. Primero pasamos, tú recordarás, teníamos un precio único en todo el país. Después pasamos a un precio máximo en el país, donde ya podíamos empezar a observar estaciones de servicio compitiendo a la baja. Después empezamos a tener diferentes precios en las distintas ciudades y municipios de la República. Y finalmente, durante este año, fuimos ya levantando poco a poco incluso estos precios máximos regionales, donde de hecho los primeros cambios se fueron dando en la zona de la frontera norte del país, después en la zona centro, donde ya desde hace un par de meses ya tampoco están aplicando los precios máximos. Y finalmente se completa este proceso, este 30 de noviembre, ya con la liberalización en la parte centro y en la parte sur sureste del país. O sea, ¿se acaba el subsidio a las gasolinas que había tenido el país? Bueno, el subsidio de hecho se termina desde hace ya varios años. Realmente lo que nosotros hemos venido haciendo durante este año es sí permitir que vaya fluctuando el precio doméstico, el precio máximo. Permitimos que se vaya moviendo dependiendo de qué vaya pasando con el tipo de cambio y con el precio de los combustibles, que son los principales determinantes, pero suavizando un poco esas fluctuaciones a través de cada semana ir moviendo el impuesto que aplica sobre los combustibles. Entonces, en ese sentido, los consumidores mexicanos no han sentido la totalidad de la volatilidad ni del precio del petróleo ni del tipo de cambio. Y esa era la idea durante este periodo de transición, que todavía durante este periodo de 2017 y 2018, nosotros estaremos buscando que todavía a los consumidores se les vaya suavizando en parte el precio frente a estas fluctuaciones en precios internacionales y del tipo de cambio. Una parte sí se ve en precios, pero hay otra parte que se absorbe a través de cambios en el impuesto. Y este hecho de que se liberen los precios, ¿puede llevar entonces a que aumenten o a que disminuyan los precios de las gasolinas? En general, los principales determinantes, Ana Paula, son el tipo de cambio y el precio del petróleo, que es el principal insumo para las gasolinas. Entonces, en buena medida, lo que termine pasando con los precios al consumidor final va a estar determinado por esos factores. Obviamente, sí hay un tema que tiene que ver con la cadena de comercialización, de distribución y de estaciones de servicio en el país, donde lo que se ha venido buscando es que se vaya generando competencia, para que a través de competencia y que pasemos de tener solamente una marca y unos oferentes y una franquicia de estaciones de servicio, a que tengamos distintas marcas de gasolina y distintos tipos de estaciones de servicio, que con ello haya competencia y que tengamos menores precios de lo que hubiéramos tenido en caso de mantenerse un mercado cerrado. A ver, y subsecretario, en ese sentido, Pemex, por un lado, otras empresas que vendan gasolinas, que tengan sus propias gasolineras, ¿pueden fijar el precio que ellas quieran al público? ¿Competir, digamos, entre ellos? Sí, básicamente. Entonces, la idea es que esa competencia justamente vayamos observando nuevos entrantes en el mercado de los combustibles y ya sea que ofrezcan mejor calidad o menores precios para intentar ganar mercado dentro de este proceso. Y, de hecho, ya hemos empezado a ver a lo largo del año estaciones de servicios que ofrecen precios por debajo de los precios máximos que estaban fijados. Muy bien. Bueno, pues, ¿de alguna forma esto es un paso más hacia un sector energético más competitivo, podríamos llamarlo así? Y, además, cómo funciona todo el resto de los mercados de bienes y servicios en el país y cómo funciona el mercado de combustibles en el resto del mundo. La verdad es que, en ese sentido, el mercado de combustible era una gran excepción, donde realmente teníamos un mercado monopólico, un mercado sin competencia, donde habían precios administrados al 100% por el sector público y donde, en ese sentido, ya realmente nos movemos hacia lo que es mercados como los que tenemos para el resto de los bienes y servicios en la economía o cómo funciona el mercado de combustibles en el resto de los países. Muy bien, subsecretario de Hacienda, Miguel Mesmájer, le agradezco esta comunicación esta tarde a las 3. Muy buenas tardes para ti y para todo, todo, Hitoria. Muchísimas gracias. Buenas tardes.